Cuando abras los ojos Ya estaré muy lejos No guardes la carta Que te dejo en el muro No quiero que seas Un testiguiente De este cruel fracaso A pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso que te dejo como a Dios Abriré sus ojos Que yo adoro como a Dios Seguirás dormido Mientras yo me voy Cuando abras tus ojos Y me quieras abrazar Fallarás el fuego Y ya te daré un lugar Pero en esta caridad Yo te dejo en el corazón Mi amor Denunciar a ti Fue como renunciar a mi vida ¿Y sabes por qué? Porque dejo la vida contigo Sí, yo sé que llorarás Y eso me duele Pero no me detiene Porque lo hago pensando en ti En ese mañana En el que darás cabida a otro amor Y al hijo que tanto deseamos Y que yo no te pude dar Por lo que tuyo sabía Y si en tu llanto me maldice En tu futuro me bendecirás Y recordarás esta noche Esta noche llena de amor Y de lágrimas Adiós mi amor Y recuérdame Siempre Ni siquiera ni siquiera que me sube lejos adomo bio O mire sus ojos en la duro compas pony seguirás dormido Ni entrar yo te bose Cuando abra tus ojos y me quieras, no estás solo Fallarás en el vuelo y ha quedado en mi lugar Pero en esta torre Yo les dejo Muchas gracias Muchísimas gracias